La naturaleza nos ofrece un espectáculo sin igual. Siempre nos sorprende con su diversidad y belleza. ¿Sabías que hay animales que cambian de forma y color para adaptarse a su entorno? Es como magia, pero de verdad. Estos animales tienen habilidades sorprendentes que parecen sacadas de un cuento de hadas. Parecen sacados de una película de fantasía. Pero viven aquí, en nuestro planeta. En cada rincón del mundo encontramos criaturas fascinantes que nos dejan boquiabiertos. Algunos animales se camuflan con su alrededor. Se vuelven invisibles. Es una estrategia increíble para evitar a los depredadores. Otros se hacen pasar por animales más peligrosos. ¡Qué listos! Utilizan su apariencia para engañar y protegerse. ¿Te imaginas poder hacer eso? Sería como tener superpoderes. La naturaleza nunca deja de asombrarnos con sus maravillas y secretos. Cambiaformas para defenderse. En el reino animal, la capacidad de cambiar de forma es una herramienta fascinante y vital para la supervivencia. Estos cambios de forma son como su escudo protector. Los animales han desarrollado increíbles mecanismos de defensa a lo largo de millones de años de evolución. Imaginen al pequeño pez globo. Este pez, que normalmente es pequeño y poco llamativo, tiene un truco bajo la manga. De repente, se infla como un globo. Al hacerlo, se convierte en una bola espinosa que es difícil de tragar para los depredadores. Así asusta a los que se lo quieren comer con su tamaño y apariencia intimidante. Este mecanismo no solo lo protege, sino que también le da una oportunidad de escapar. La serpiente hocico de cerdo, cuando se siente amenazada, se hace la muerta. Este comportamiento es una táctica sorprendente y efectiva. Se voltea, saca la lengua y hasta huele feo. ¡Qué chistosa! Al parecer, los depredadores prefieren no comer algo que parece estar muerto y en descomposición. Esta estrategia le da a la serpiente una oportunidad de escapar ilesa. Otro maestro del cambio es el camaleón. Este reptil puede cambiar de color para mezclarse con su entorno, evitando así ser detectado por los depredadores. Además, el camaleón utiliza su habilidad para cazar, acercándose sigilosamente a sus presas sin ser visto. La naturaleza está llena de ejemplos asombrosos de cómo los animales se adaptan para sobrevivir. Un acto de supervivencia En el vasto y complejo mundo natural, cada criatura tiene su propio método para mantenerse con vida. Desde el más pequeño insecto hasta el más grande depredador, todos dependen de sus habilidades únicas para sobrevivir. Cambiar de forma no es un juego. Es cuestión de supervivencia. Los pulpos y calamares, por ejemplo, son maestros del disfraz, capaces de cambiar de forma y color en un instante para evitar ser detectados por sus enemigos. Imagínense la presión de tener que engañar a otros animales para sobrevivir. Cada día es una lucha constante, una batalla entre la vida y la muerte, donde solo los más astutos y adaptables logran salir adelante. Es un drama de la vida real. Las interacciones entre depredadores y presas son intensas y llenas de suspenso. Cada movimiento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Estos animales nos enseñan cómo se adapta la naturaleza y lo inteligente que es. La evolución ha dotado a cada especie con herramientas y estrategias únicas para enfrentar los desafíos de su entorno. Nos recuerdan que la vida siempre encuentra la manera. A pesar de las adversidades, la naturaleza persiste, demostrando una y otra vez su capacidad para adaptarse y prosperar en las condiciones más difíciles. Imagínate esto. Estás nadando en el mar y de repente, ves un pulpo imitando a una serpiente marina. O caminas por el bosque y te encuentras con un insecto palo. Te apuesto a que no lo vas a ver. Estos animales nos hacen reír, nos sorprenden y nos dan curiosidad. ¡Qué bueno que existen! ¿Cuál de estos animales te parece más fascinante? ¿Te gustaría tener el poder de cambiar de forma? Cuéntame en los comentarios. Si te gustó este viaje al mundo animal, suscríbete a Salvengo. Encontrarás más historias increíbles sobre la naturaleza. ¡Te esperamos! Y no te olvides de investigar sobre otros animales increíbles. ¿Qué tal el pez piedra o la sepia? El mundo animal está lleno de sorpresas.